Primero que nada fue un asombro. Estaba también reciente la modificación a la ley de la maternidad y la mayoría de los casos eran madres que tenían que irse fundamentalmente de misión, de colaboración, y entonces, bueno, obviamente si no está la madre, tiene que asumir la familia, el padre. Te da una sensación más de cercanía, más de quizás una relación un poquito más intensa, realmente. ¡Gracias!